O una, las hitbox están tan bugueas que o solamente toma una orbe o no toma ninguna directamente, cosa que aquí no ocurra, o dos, que tengo la peor suerte del mundo y que un pixel fuera de las hitbox de la orbe y me fui a la mierda. O tres, tengo aún la peor suerte del mundo haciéndome dos putos cuarenta y nueve menos de diez minutos. No, 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 no. Nada que decir hermano, es un puto record, nada que hacerlo.